Una vez más, acusan de enchufismo al Ayuntamiento. El servicio de atención al extranjero dependiente del Ayuntamiento de Benidorm cuenta desde la semana pasada con dos nuevos traductores e intérpretes. Esta noticia, que podría significar un mayor o mejor servicio al ciudadano, tiene un pero. No existe la perceptiva convocatoria pública ni han sido informados, como marca la ley, los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Para el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Benidorm estamos ante un nuevo caso de enchufismo y se vulnera la obligación de garantizar y facilitar el acceso al empleo público de la ciudadanía. Francisco González, secretario del SPPLB, advierte de que estamos a todas luces ante presuntas irregularidades. Como he dicho, no tenemos constancia de que el Ayuntamiento haya ofertado públicamente estas plazas, ni que se hayan aprobado ningún tipo de bases, ni quién o quiénes han formado parte del Tribunal Calificador. Muchos interrogantes que nos llevan a sospechar que se sigue cumpliendo el plan de ajuste y se sigue saltando la ley a la torera, evitando los procedimientos establecidos. González, en calidad de miembro de la Junta de Personal, ha solicitado por escrito y con acuse de recibo, en una solicitud remitida al alcalde Agustín Navarro y a la primera teniente de alcalde Gema Amor, que se le faciliten los datos y bases que han regido la contratación, puesto que no hemos tenido constancia de que haya existido convocatoria de un proceso selectivo ofertando las plazas, ni tampoco de que se le haya dado la publicidad legalmente establecida, ni tampoco si ha formado parte del Tribunal un representante sindical, como estipula la legislación vigente. El comité que está formado por cinco centrales sindicales, el Sindicato Profesional, el CSI, el SEP, Comisiones y UGT, que un representante de ese comité de empresa debería de haber estado en ese tribunal, no tiene constancia nadie. Agustín Navarro ha sido reiteradamente acusado de practicar el enchufismo a lo largo de toda la legislatura. La Fiscalía, ante las denuncias del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos, inició una investigación y acusó a Navarro de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El alcalde de Benidorm declaró como imputado ante el juez hace tan solo un mes. Para el sindicato, Benidorm ha perdido alrededor de cuatro millones y medio de euros, desviados a la contratación de 43 recomendados y pluses de productividad de hasta mil euros mensuales. Todo ello con los informes en contra de la propia intervención municipal, reiteradamente ignorados por el equipo de gobierno municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!